1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Recuerdo yo corriendo en el escolarium, iba tarde a clase y nos tropezamos Me reí cuando te conocí Yo soy la guardiana que nunca te miente, si no necesitas siempre estoy pendiente Ya sabes que estoy aquí Soy tu amiga y en mi puedes confiar Soy tu amiga y eso no va a cambiar 1, 2, cuenta conmigo, 3, 4, cuento contigo Seremos siempre las supermaps 1, 2, cuenta conmigo, 3, 4, cuento contigo Siempre maps hasta el final Teletransportándonos en la tormenta, siempre yo te salvo, siempre estoy atenta De que no te pase nada mal Yo sé que no es necesario explicar Con solo llamarte tú estás, siempre, siempre estás Soy tu amiga y en mi puedes confiar Soy tu amiga y eso no va a cambiar 1, 2, cuenta conmigo, 3, 4, cuento contigo Seremos siempre la supermaps 1, 2, cuenta conmigo, 3, 4, cuento contigo Siempre maps hasta el final 1, 2, cuenta conmigo, 3, 4, cuento contigo Seremos siempre la supermaps 1, 2, cuenta conmigo, 3, 4, cuento contigo Siempre maps hasta el final 1, 2, cuenta conmigo, 3, 4, cuento contigo Seremos siempre la supermaps 1, 2, cuenta conmigo, 3, 4, cuento contigo Siempre maps hasta el final 1, 2, cuenta conmigo, 4, cuento contigo